La gastronomía, el paisaje y la naturaleza y la oferta cultural son los tres atractivos más destacados que encuentran los turistas que deciden acercarse a conocer Euskadi. La gran mayoría de la sociedad vasca percibe que en los últimos años ha habido un aumento del turismo y ve este sector como muy importante para el desarrollo económico de Euskadi. Si observamos la evolución de los últimos años, exactamente la última década, ahí tienen el dato desde el año 2000, son cada vez más las personas que opinan que la oferta gastronómica es el atractivo turístico más importante de Euskadi. El porcentaje ha aumentado del 49% en el año 2000 hasta el 68% en el actual. El peso creciente del turismo en Euskadi como una actividad de valor para nuestra sociedad. Euskadi, bueno, pues todo el mundo lo identifica con un territorio con muchísimo peso en el ámbito industrial. Esto es así, por supuesto queremos que siga siendo así, pero cada vez va ganando también más peso el turismo en el ámbito del sector servicios y estamos encantados de recibir con mucho cariño a todos los que se acercan a nuestro territorio a conocernos. A la hora de elegir los establecimientos turísticos con la Q de calidad, las opiniones están divididas e igualadas. El 46% dice que preferirían que la tuviese y otro 46% que les daría igual.